¡Vamos a darle un gran aplauso a la señora Patricia Echegoyen! ¡Bravo, bravo Patricia! ¡Habilitar a Minita! ¡Muy querida Pata Echegoyen! ¿La tiene? ¡Sí! ¡RDDT! ¿Qué pasó? ¿Le echaste DDT a RDT? Perdón, no entiendo qué. ¡Nada, nada cabezón! ¿Si lo echó quién? ¡Nada! A RDT le parece que le echó flíe, DT le echó. Esa fue una etapa, usted no ha tenido etapa, no salió con alguien y ya no sale más. Yo tengo etapa de torta, etapa de empanada, etapa de... ¡Habilita a la mina, cabezón! ¡Ponte el amor pa' todos vos! ¡Nada, nada que ver! ¡La tinta, la minita! ¿Usted sabe que está en un programa de televisión que está al aire, sí, no? ¿Qué? Yo vine a buscar laburo, cabezón. Perfecto, bueno. ¿Cómo anda Pata? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy contenta, acá impresionada con toda esta gente, con toda esta energía. ¿Teatro estás haciendo? Sí. ¿Con Mariana Britsky no, no? O sea, dejaron esa etapa. No, pero en cualquier momento retomamos. ¿Sí? Buena actriz, Mariana, ¿no? Muy buena y muy buena amiga. Muy bien, Mariana, se pone colorada. ¡Muy bien, Mariana! ¡Excelente mujer, Mariana! ¡Vamos! Estamos bien, Mariana. ¿Y laburando en televisión? Estoy haciendo Te Quiero, Te Quiero, unos capítulos. Y bueno, estoy sellando Yejo, Te Obaña, que en breve tengo que ir a retomar mis ensayos. He dejado a Yejo por venir a verte. ¡Qué nivel! ¡Qué grande! ¡Salió con Carlos Calvo, con Yejo, con todo! Bueno, va a salir con Humberto Primo también. Gracias, gracias, Mario.